Descarado, te arrepentiste a verme abandono. No, 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 no. Descarado. Estoy en la... ¿Estás seguro de lo que estamos haciendo? Nunca en mi vida haya estado tan seguro. Quiero vivir para siempre contigo. Te amo, Dani. Te amo. Escúchate. Parece que hay alguien. Pensé que estábamos solos. Puede ser. Puede ser, mami. Escúchate. ¡Quírate ahí! ¡Quírate, fíjese! Se te ve precioso. Oye, es súper fino, ¿cierto? Sí, extremadamente. Pero no solamente por el valor material que tiene, sino por el valor sentimental. Es una herencia. ¿Sabes de quién? De la mamá de Fernando. Mi suegra. ¿Cómo? ¿De la mami y mi papi? Sí. ¿De Miguel Irma? Ay, si mi papi siempre va a hablar de Miguel Irma. A mí me hubiese encantado conocerla. Ay, era insoportable. Siempre me hizo sentir que yo era muy poca cosa para su hijo. Toda razón. ¿Sabes que ustedes se hubieran llevado regio? De hecho, ella también tenía el problemita de los gravatos. A ver, yo no tengo ningún problemita, señora. No, no, no. Lo mío no es una enfermedad, no una cuestión, no es nada raro, ¿ah? Ya, pero... Es un síndrome, ¿me escuchó? Es un síndrome. Perfecto. Ya, sí, un síndrome. Pero déjame terminar. Ella también lo tenía. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Me huele bien? Sí. ¿Tenía el síndrome de Taurus? Sí. No, si mi papi nunca me dijo. Tanto médico que vivo y no... No, nunca me contó. Bueno, no me extraña mucho. Esa era su manera de dar cariño. Tu papá era así y siempre resolvía los problemas y punto. Pero jamás hablaba de los temas que realmente eran importantes. Seguramente tú le acordabas mucho a su mamá. Sí, de hecho, se parecen mucho. Mira, mira la foto. Ella, antes de morir, me dijo que fuera su joyero y que sacara el collar. Era su mayor tesoro. Y me dijo, esto no es para ti. Es para la hija que le debes a mi hijo. Y yo creo que en este minuto se está dando todo para que podamos cumplir su sueño. Además, se te ve precioso. Soy bien pía hija mierda. ¿Qué pasa? ¿Te agaché el manso tinglado que estás haciendo? ¿De qué tinglado me estás hablando? ¿Qué crees que ahora yo te voy a creer? ¿Qué crees que soy tu hija? ¿Tan Gil crees que soy? Yo no tengo hijas. Por eso me parece lógico que lo tengas tú. No. A mí no vaya a comprarme, escuchaste. A mí no me vaya a comprarme. ¡Tírate ahí! ¡Dírate y fíjese! ¡No respondo! ¿Qué haces, hermano? Que no lo puedes descubrir. ¡Ven, ven, ven, ven! ¿La cámara de seguridad? Olvida de la cámara. ¿Pero dónde están los monitores? Está en el computador de mi mami. Ya, ya, ya. Vamos a hacer una cosa. Yo iré a detrás de mi medio. Ya. Tú anda a la oficina de tu mamá y borra todo. ¿Alguien ahí? Identifíquese. Ya estoy llamando a Garabinello. ¿Aló? ¿Aló? Es que necesito hacer una denuncia. No. Me dicen que los amigos de la Gino se vienen a meter acá. Acá, a la panadería catalán. Primitivo. Tranquilo, tranquilo. Soy yo. Pero, don Rafita, ¿cómo se le ocurre que se me mata de un infarto? ¿Aló? No, no. Sí, sí. O sea, no, no, no. Fue una falsa alarma, sargento. No, no va a ser necesario que vengan. Sí. Perdóneme. Hasta luego, colega. ¿Qué garrafita? Chuta. ¿Qué está haciendo acá hasta ahora? ¿Y por qué no me contestó cuando ella me dio? ¿Para qué? ¿Por qué sentí ruido desde arriba de mi pieza? Sí, me quedé terminando los informes y, bueno, apagué la luz y no supe cómo salir. ¿Y por qué está así todo lleno de harina? Apagué la luz y me caí arriba de unos sacos. Oye, Primitivo, ¿tienes un minutito para conversar? Claro, estamos solos. Podemos conversar de cualquier cosa, si quieres. No lo entiendo, pero podría ser en otro ambiente, algo más cómodo. Me he hecho. Ya, pero te invito a la chiquilla. Nah. Venga, Rafita, mire. Lo invito para mi pieza. Venga, aquí. Capaz que esta le saque una piscolita. Por aquí. Venga, siéntame, mamá. ¿Vos crees que me vaya a comprar con un mísero gollar? No. ¿Y qué sigue? ¿Después que me vaya a pedir que traicione a mi mami? ¿Que sea tu espía? No, ¿cómo se te ocurre? Este es un recuerdo familiar y mis hijos no lo van a usar. Bueno, eso espero. Por eso creo que lo tienes que tener tú, por ser la hija de Fernando y por lo que te une a la vieja de tu abuelo. ¡Ah, claro! Como yo heredé el síndrome de Miguel, entonces tengo que heredar su joya. Bueno, es una manera de verlo. Sí, claro, no. Demasante. Mira, no, 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 espérate. Para mí lo más importante es que tú cambies la impresión que tienes de mí. Mira, si al principio nos llevamos mal, eso puede cambiar. Te juro, yo necesito que las cosas cambien. Chao. Pero por favor, llévate el collar. Mira, me da lo mismo si me crees o no. Pero yo no te voy a pedir nada a cambio, te lo prometo. Todo lo que te he dicho es verdad. Esto es tuyo. Pertenece. Tómalo. ¡Claro que me convenciste, me convenciste! ¡Te voy a creer! Pero las cosas no van a cambiar así rápido. Ver para creer. Ver para creer. ¡Ay! ¡Chucan igual que su abuela! Yo tuve mis razones para falsificar el examen de ADN de la Dafne. Sí. Bueno, al final lo único que yo quiero es que se cumpla el sueño de don Fernando. Que las dos familias se puedan llevarse bien. Sí. Ojalá. Ojalá que en algún minuto pase eso. Sí. Mire, así va a ser. No se preocupes. Cosa de darle tiempo al tiempo nomás. Salucita. Salud. ¡Ay! ¿Por qué no funciona? ¡Ay! ¡Daf! ¡Ay! ¿Por qué cambiaron la clave? ¿Cuál fue la fecha de nacimiento de mi mami? Veinticinco del sesenta y mil sesenta y ocho. ¡No! Mi hermano. Mi hermano. Mi hermano debe saber. Mi hermano debe saber. Oye, qué tanto que llamás. Y no ves que estoy terrible ocupada. Deja tu mensaje después de la señal. Estoy perdida. Mire, sí. La Yanara también es súper buena persona. Es tremenda ella. Sacó adelante a sus dos caras. Y le ha puesto el hombro a la panadería. Pero todo, todo este tiempo. Lo que pasa es que... Es que buscarle por el lado bueno. Yo... Bueno, ya se lo digo porque... Me gustaría que te la viera con otros ojos. Sí, sí. Lo importante es que... Es que nosotros saquemos adelante la panadería. Mi papá dejó un montón de deuda y cosas pendientes. Y... Y lo que tenemos que entender es que si es que nos va mal, nos va a ir mal a todos. Totalmente de acuerdo. Esa es la actitud, Rafita. Oiga, eh... ¿Otro cometito? No. No, no, no. Muchas gracias, previdivo. Oiga, eh... ¿Y cómo está la familia? ¿Su señora, el porotito? ¿Cómo va la cosa? Bien, bien. Un poco delicada. Ahora se tiene que cuidar más que nunca. ¿Qué está? ¿La alarma en el computador? ¿Qué? ¿Qué pasa? La mierda. ¿A qué se está tratando de meter el computador de la llanara? No es imposible si no hay nadie en la panadería. ¿Anda alguien allí? Vamos a tener que hacer algo. Chuta. Hay que llamar al carabinero. No, 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 no. Quizás se echó a perder el computador y no esté pasando nada. Ya. Vamos a revisar. A ver, para, para. ¿No hay otra manera de hacerlo? Tranquilo, Rafita. Yo voy primero. Pero, pero. Ya, ya. No haga ruido. Es que no creo que sea necesario llegar un par de veces. En serio, primitivo. ¿Hay alguien ahí? ¡Shh! Dale, te fuente. De primitivo si no hay nadie. Tranquilo. ¿Alguien? ¿Te trató de meter el computador? ¿Tengo que llamar al Ayani? Porque ahí están las cámaras de seguridad. No, no, no. Tranquilo. No hay que llamar a nadie, ¿sí? Es que, para meterse ahí, ahí está la cámara de seguridad. Necesito la contraseña. Esto, hay que tratarlo todo con mucho cuidado. No, no, primitivo. Imagínate, cada vez que suena una alarma la gente llamará carabinero. Esta ciudad sería un escándalo, ¿no? No creo que sea necesario llamar a Ayana. Estas cosas pasan. Las alarmas suenan. Sí, también es cierto, ¿sí? Sí. No, pero es mejor que ella sepa. Mi labor es mantenerla informada. No, 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 no. Mirá. Yanara está con muchas cosas. Mi hermano se fue a vivir a su casa. Tiene conflictos conmigo, mamá. No creo que sea necesario darle más problemas. Mañana. Mañana, cuando ella llegue, ustedes revisan las cámaras y dar cuenta que no pasó nada. Y también es cierto. Sí. Es que me coloqué muy nervioso. Tranquilo, primitivo. No pasa nada. En serio. Ya. Entonces... ¿Vamos arriba a terminar el traguito? Es que es tan bonita la conversación. Así celebramos que ya no me tiene mala cuando está. Me encantaría, ¿eh? Pero... Tengo que volver a la casa. Ah, claro. Sí, yo entiendo. Eh... Lo dejamos para la próxima. Bueno. Ya. Vamos. Lo acompaño en la puerta igual así. Aprovecho de darme otra vueltita. Ya. Oye, primitivo. Pero... Ten cuidado con eso, ¿sí? ¿Ya? Me pone nervioso solamente de verte con la ciudad de una mano. Tranquilo. Tranquilo. No pasa nada. Mire. Yo hice un curso de guardia seguridad. Tengo todo bajo control. Vamos. Ya. Me acompaño. ¿Todo bien? ¿Todo ok? ¡Desplacado! Hola, mami. Oye, oye, ¿y tú? Eh... Es que me quedé en la panadería haciendo una torta que me faltaba. Te llamé cantidad de veces. No me contestaste. Yo no sé para qué pago ese pac familiar con minutos delimitados. Si nadie me contesta en esta casa, no me contestas tú, no me contestas tu hermana, nadie. Sí. Te pido disculpas que... No, no, no escuché porque lo tenía en silencio. Perdóname. ¿Ya? ¿Estabas sola en la panadería? Sí. O sea, no... No sé. Me vine nomás. ¿Por qué? No por nada, porque... A mí me gusta tener todo bajo control. Oye, te perdiste la media, ven. ¿Qué pasó? Que resulta que tener hijos postizos, como el Dieguito, iba a traer cola, pues yo sabía. Primero, la Chabela se desmayó ahí. Casi se va a cortar. Y después esto. ¿Esto qué, por mami? Si no me has contado nada. Suéltala, va. Es que la Tati anda con el Dieguito. Y la Dexy se fue hecha una furia. Mira, con lo cartucha que está, no le gustó nada la idea de que estuvieran poluleando, pues. Imagínate. Sí, pues. Y yo, en medio, pues. Yo no sé si estoy dispuesta a arriesgar una amistad de 30 años, pues. Y la Dexy, ¿tú sabés cómo se pone? Con la cuestión de que el pecado, el pecado, el Génesis, no sé qué, pero el... Y tú, ¿con qué te está igual sabiendo tanto? Que no hubo ni intención. Posito. Llegaste. ¿Pero? ¿Estás acá? Sí, es que me bajó un antojo terrible por comer helado. ¿Qué pasó, mi amor? Nada. ¿Cómo estás? Eh, no, no. Por nada. Es que vengo agotado. Lo único que quiero es meterme a la ducha y descansar. Tu problema es que sigue viendo todito esto como si fuera una guerra. Pero si es una guerra, manena, ¿qué querés que haga? Que me quede sentada mientras la ñalana me quita a mis hijos y me deja sola. Por supuesto que tengo que responderle, pues. Pero entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser tu jugada máximo en esta batalla contra Ceituna? Voy a jugar con el mismo lenguaje de ellos. Hacerse esperar. Yo confío que ahora que perdí mis redes, mis puentes, la nave va a empezar a acercarse lentamente a ese mí, como lo hizo con Lucas. ¿Con Lucas? Sí. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque están juntos, porque no sabes... Me atoré, perdón. ¿What? Sí, para mí también fue bien impresionante. Mira, esa familia no sale hasta en la sopa, estamos todos rodeados. Pero, pero, pero Isa, a ver... ¿Tú estás seguro, segurita de eso? O sea, completamente seguro. O sea, están juntos como que todo el mundo mundial lo sabe. Por supuesto, si no es un secreto. Me imagino que todo el mundo lo sabe. ¿Por qué? No, por, por, por nada. Es sencillamente como que, que, que me asombra despachar atrás de esa gente. Oye, no sé tú, pero yo necesito urgentísimo un refill. 千ull caball Soto Partido de lo que yo llego Mar%, ¿no es chico mil efecto del agua? Que hecho temas como quienいます Mar, comoлавasco, Cuidado Lake ¿No? Que hecho temas como que ya fue cuando te picense Y dejó. Buenas noches, mi amor. Lávate los dientes. No quiero que pienses que me hago la víctima porque ya te veo reaccionando furioso al leer esto. Pero te quiero decir que me siento sola. O sea, no fue tu papá, después se casó el Rafa y ahora te fuiste tú. La casa es grande y tu pieza te está esperando intacta. Los panqueques de la Sabin también. Besitos. Te quiero mucho. Diego, de verdad, sorry por lo de hoy. Tengo todavía demasiada plancha por mi mami. Pero, Filo, lo más lindo del mundo es que desde hoy estamos juntos y esta va a ser nuestra fecha de aniversario. Me muero por decirle al Nel. Porfa, contémosle juntos mañana cuando nos veamos en el GAM. Ah, ¿qué estoy haciendo? Contéstame, ¿por qué es tanto whatsapp ahí? Estoy hablando de tu hermano que tú trajiste a esta casa. Mami, es la señora de las tortas, la que me pide la torta para mañana. Me está diciendo que quiere de niño. Oye, a mí no me haces lesa. ¿Tú sabías que el Diego andaba con la Tati y no me contaste? Pero, mamá, ¿cómo iba a saber yo eso? Si hubiese sabido, te hubiese contado. Sí, claro. Obvio, mami. ¿Y tú, oye? A la horita que vienes llegando, te llamé y no me contestaste. Contesta el teléfono. ¿Andabas con el Luca ese que te anda regalando joyas? No, no estaba nada con el Luca. Estaba con el Isabel y ella me regaló esta cuestión. ¿Qué? ¿Qué andas ahí haciendo en la casa de esa mujer? Ella me invitó. Ah, ¿y vos fuiste? Vaya, son dos contra una ahora. Contéstame, ¿qué fuiste a hacer a la casa de esa fulana? Nada, señora, quería hablar conmigo. Me quería regalar esta cuestión que era de mi huelio. ¡Oh! ¡No! Estáis amiga de la chabela ahora. ¡No! ¡No! Tranquilita, tranquilita. ¡Oh! Mami, ¿por qué usted nunca me dijo que mi huelio era igual que yo? ¿Cómo? ¿Cómo igual que tú? Que tiene el síndrome de Taurox, pues mi huelio Irma. Tenía la misma cuestión que yo, así que no soy la única regla de la familia. Ella también lo tenía. ¿En serio? Es que yo no sabía, pues si tu papá nunca hablaba de eso. No, no hablaba de ella porque, bueno, ella no sabía que nosotras existíamos. Sabía de la chabela y de sus hijos. ¿Y por qué mi papi no nos dijo nunca nada? Ay, debe ser mentira la chabela. Ay, ya iba, ¿qué vas a inventar una cuestión así? ¿Por qué estás desesperada? ¿Desesperada que el Dieguito esté viviendo con nosotras? No, mami. A usted lo que le pica es que yo haya heredado cosas de la familia de mi papi. ¿Pero saben qué? ¿Les gusta o no? Yo soy más catalán que todas ustedes. ¿Qué? ¿Qué? ¿Rumén? ¿Es tu una locura? Sí, sí, pero es la locura más linda del mundo. Osito, perdón que venga así, pero es que te juro que no aguanto más con esta duda. ¿Qué duda? Ay, mírate, mi amor, es tan, no sé, como raro. ¿Con qué te estás mensajeando? ¿Pero a ti qué es lo que te pasa hoy? ¿Te volviste loca? ¿Qué estás hablando? La pura santa verdad, nomás, pues, mami, aunque les duela. Si así como el Diego es catalán, yo también soy catalán, pues. No, no entiendo nada. No, no, no estoy entendiendo. No. Me estás diciendo que eres catalán. ¿Y qué? ¿Qué significa eso? ¿Que te hayas libre a ver lo curro? ¿Que te vayas a hacer aliada con la chabela? ¿Eso? Nah, mami, obvio que no, obvio que no. Bueno, entonces, ¿qué estás haciendo? Mami, pero deja que explique. Pues ella debe tener su razón, escuchemos. A ver, no estoy del lado de Elizabeth, ¿ya? No soy tan caída en catre. Pero, no sé, pues, descubrí que tengo cuestiones de esa familia, que mi güey tenía el mismo síndrome que yo. Pucha, hermana, sorry, yo no tenía idea. Pues si no, tú hubiese contado. Bueno, pero, no sé, pues, esa cuestión me hace sentirme, no sé, un poco menos sola, un poco menos rara. ¿Saben qué? Yo no soy tonta para que sepan. Yo no le voy a comprar los juegos así tan fáciles a él, pero si, no sé, me quiere regalar cuestiones de mi abuela, yo no le voy a hacer asco. Ya, pues, ¿qué te vas a quedar ahí mirándome como una momia? Contéstame, Rafael. ¿Qué pasa, Lucía? ¿Me estás siguiendo? ¿Quién no me voy a buchar? Tranquilo. No, no me mientas, Rafael, si te vi, estás, estás raro, estás nervioso, no sé, como escondiéndote de algo. Y mira cómo te pillo aquí en el baño mensajeándote con alguien. Solamente quiero saber con quién. Con Lucas, ¿sí? Con Lucas. ¿Quién no puede hablar con mi amigo? ¿Ahora te tengo que pedir permiso? ¿Con qué? Quien no confía en mí me quiere revisar el teléfono. ¿Te haces eso? Bueno, bueno, bueno. Si no confías, entonces toma. Toma, pues, Lucía, revísalo. Está muy raro, Rafael. No es necesario que reacciones así, mi amor. Qué bueno. Yo confío en ti, de verdad. ¿Por qué estás lleno de harina? ¿Ah? ¿Por qué estás con harina? Ah, porque... Estaba revisando unas máquinas en la panadería que hay que cambiar y me tropecé con unos sacos de harina. Chuta, ¿pero estás bien? ¿Te pegaste? No, 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 nada importante. Cosas que pasan en la panadería. Claro, cosas que pasan en la panadería. Sí, bueno. ¿Me puedo ir a buchar? ¿O me vas a supervisar? Pero tampoco es para que te pongas así conmigo, Lu. Bueno. Que... No sé, Lucía, estás tan desconfiada que... Te juro que no entiendo. Ya, perdón, perdón. Perdón, Rafael. De verdad. Pensándolo bien, tampoco es tan mala idea eso de supervisar a mi asito menor hace tiempo que no lo veo. Pero ahora me voy a ir a comer mi heladito. Ah, apúrate porque te preparé comida, ¿ya? Deutero, nonomio. ¿Qué es eso? No entiendo. ¿Adelante? Permiso. ¿Por qué no me contaste que la Tati estaba pololeando? ¿La Tati? No te hagas el eso, no te queda bien. Tú debiste haber sabido por qué saliste con ella. Tú sabías, ¿verdad? A ver, a ver. Primero que todo, yo no sabía que la Tati estaba pololeando y no tengo ni idea con quién. Y segundo, si ella quiere pololear descos a ella o no. No, porque la Tati es una niña. Es mi hija. Yo tengo que saber en lo que anda. La gente está muy mala. Alex, la gente está muy loca. La Tati está bien grande y bien peluda para que usted se quiera poner a controlarla como lo quiera hacer con todo, ¿puedes? ¿Me estás tratando de controladora? Más o menos, oiga. Porque es que usted quiere controlar a la Tati, quiere controlar a don Basilio, me quiere controlar a mí, a todo el mundo. Las cosas no son así, doña Bex. Así usted lo único que va a ganar es que la gente le tenga miedo. O sea, ¿tú lo encuentras que yo soy muy bruja? No es eso, doña Bex. Es que usted cree que todo el mundo es como ese tal Walter. No, 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 hombre, no, no, hombre, no, hombre, no, hombre, no, hombre. ¿Ve? Si vengas que uno ni siquiera puede hablar con usted. Ma, encima le dijo a todo el mundo que yo era gay. Sí, gaycísimo. Yo no tengo problemas con la gente gay, doña Bex. Yo en Colombia tenía amigos que eran gays. Pobre, que se mejoren. No, 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 que pobre. Todos buenos cabros, buena gente y buena amistad con ellos. Pero la cosa es que a mí no me gustan los hombres. Bueno, quizás sí, quizás me pasé un poco de la raya, pero yo soy una buena persona. Yo solo quiero lo mejor para mi gente, nada más. Claro, porque quiero lo mejor para su gente es que la engañe. Y a mí también me engañó, no me ponga esa cara, porque es que usted me dijo que podía armar mi peluquería acá y nada de eso me ha dejado. Bueno, Alex, es que tampoco las cosas son así tan fáciles como tú las pintas, no hay llegar ni poner una peluquería. Vea, doña Alex, yo tengo mis límites. Yo tengo mis límites y vivir aquí ya no es tan chimba. Así que yo no sé, yo creo que lo mejor es que yo me vaya. ¿Qué? Como escuchó, yo me voy a ir de aquí apenas pueda porque es que eso de andarme escondiendo, de que usted me ande vigilando y andar allá ocultándole a la gente mi sexualidad, esa vaina a mí no me hace bien. No, pero... No, la verdad, doña Alex, sí. Buenas noches, hablamos después. Ay, pero Alex, ¿de qué estaba hablando? ¡Ale! 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 Gracias. 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 Es que lo ofendí y yo de verdad, yo no tengo ningún problema. Usted, Alexander, tiene todo el derecho de amar a los hombres y a quién se le dé la gana. Yo de verdad no tengo problema con eso. Charito, no, yo no te quiero recriminar nada. En absoluto no es eso. Es que yo no quiero que usted se enoje conmigo. Alexander, de verdad, si yo lo ofendida de alguna forma, por favor discúlpeme. No, Charito, no, no. En absoluto, yo no estoy ofendido por eso. Yo estoy feliz, al contrario, yo estoy, estoy feliz. ¿Sabes por qué? Porque es que yo no soy gay, Charito. A mí no me gustan los hombres. A mí me gustan las mujeres. A mí me encantan las mujeres. Y en especial, a mí me gustas vos. ¿Rafa? ¿Rafael? ¿Rafael? Rafael, ¿sabes qué me parece? El colmo que te vayas tan temprano y ni siquiera te dignas a darme un peso. ¿Sabes que yo siento ser tan bruja contigo, pero es que de repente? Aquí viene. Buenos días, Osito. ¿Cómo amaneciste hoy día? Te fuiste tan temprano, pero ni siquiera te sentí porque con esto del embarazo duermo como un tronco. ¿Dónde te fuiste? Me hubiese encantado sentir un besito tuyo de buenos días. ¿Se te perdió algo?